Y de Siria vamos a Palestina. ¿Por qué? Porque se cerró aquí en la Ciudad de Buenos Aires las jornadas sobre la solidaridad con el pueblo palestino. Se cerró con eventos en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, en la ex ESMA, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron, como estamos viendo en imágenes, el diputado Leonardo Grosso, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo en línea fundadora, Jorge Tayana, el presidente del Parla Sur, Isa Huaraque, que es ministro de Asuntos de los Prisioneros y Liberados Palestinos, y representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que señalaron? Que el problema de los pueblos que luchan por la libertad es nuestro problema. Palestina tiene el derecho a la soberanía territorial y a su autodeterminación. Se cerró, repetimos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la semana de solidaridad con el pueblo palestino.